Mira quien está peleándose con el teléfono. Es que no quiere esta cochilada. ¿Quién va ganando tú el teléfono? Ah no, yo porque mira aquí sale el muñeco este. Voltea. No me estés grabando para nada más de cómo me estoy peleando con el teléfono. ¿Me crees capaz de hacerte algo así? No, incapaz. Hola. Mira estos postres, mira estos postres, y uno no se los puede comer. Ah mira esto está muy bueno, léilo. Y si, ¿tus lentes dónde están? Este... ¿Y sabías que las saladitas son torneadas? Me lastimos a Daniel, me aventó. No se...